Compra tus juegos hasta un 70% más baratos en el enlace de la descripción del vídeo Hola muy buenas chicos y chicas bienvenidos estamos en demolish and build creo que se llamaba no estoy muy seguro si lo pone por aquí no lo pone pero yo creo que es demolish and build bueno hace mucho tiempo no me acuerdo apenas porque hace muchísimo tiempo no lo subo la verdad es que hoy vamos a ver si hacemos algo por ahí bueno para empezar he venido a intentar comprar el camionete para intentar comprarlo merece esto la camioneta sirve para transportar madera y la pared del amigón voy a comprar y no tengo dinero así que vamos a ver si nos ganamos la vida un poquillo y podemos avanzar un poquillo a ver voy a darle al mapa vamos a ver el tema de los contratos a ver a ver a ver es que el modelo de moler antiguastor de alta tensión es una empresa que tenga el cargador con martillo neumático creo que lo tengo así que vamos para allá no cargador el cargador parte del martillo neumático y cargador vale pues vamos allá mostrar el mapa y vamos al sitio bueno esto mismo a ver mostrar el mapa pero si aquí está primero tienes que visitar la ubicación para llegar allí con un taxi si desea fijar el punto de referencia de la ubicación aceptar vale vamos al lío bueno la verdad es que este juego prácticamente se me lo ha olvidado por completo con todo esto del farming y todas esas cosas y la verdad es que por lo que me gusta el juego este pues la verdad es que no lo voy a echar de menos pero sí que me alegra volver no lo voy a echar de menos porque la verdad es que últimamente pues será por juego como vamos no es que eche de menos ningún juego la verdad estaría mejor de menos en los demás juegos pero es que uno no da gasto sinceramente de hecho tengo que ir terminando serie en el canal porque quisiera cerrar alguna y porque no doy abasto subiendo todo lo que tengo que subir así que no sé ya veremos ya veremos las decisiones que tomo estas las caravanas bueno aquí tengo mi coche también lo dejé ahí estas las caravanas no sé muy bien para qué vale comprarlo creo que lo explico en el anterior directo que hice pero ya no me acuerdo bueno la que está cayendo eh si no se puede si no hombre con esta lluvia no se puede trabajar con esta lluvia no se puede trabajar vale vamos a cambiar de zona y no me acuerdo de muchas cosas del juego así que con paciencia y con su oliva se le ha metido el elefante a dormido desde aquí creo ¿no? no todavía no parece que el tema de los vehículos va a algo mejor por lo menos lo noto un poco más suave no sé si ya lo habrán parcheado o algo el punto de presencia ha sido alcanzado venga vamos a dejar esto aquí ya ve lo que tengo que hacer bueno si está lloviendo y tenemos que derribar una torre eléctrica no sé qué cojones estoy jodiendo me estoy acercando aquí la vida está el contrato venga vamos bueno a ver demoler desconecto no será vale supongo que tendré que demoler con el martillo pilón ese a ver voy a ver un momento por aquí lo que hay demoler esto supongo que allí se da demoler a ver vamos a echar un vistazo y aquí aquí no me va a dejar pasar cuando es un martillo pilón ¿eh? ¿le more esto será? vamos a dar primero lo que tenemos a mano ¿qué es esto? ahora se está limpia a ver voy a echarme a ver cómo se ha agachado aquí uno cuidado me ha caído la cabeza ahora si las partes bajas caeré caigando de golpe hostia hostia llegamos a la mitad más o menos bueno también nos queda llegamos a la mitad pero hostia hostia ¡Ay! Perdón A ver ¡Vale! 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 Y vamos Y vale Y... ¿Dónde está el otro? Aquí no más nada Aquí, aquí No lo he visto Aquí hay dos golpes Pues ya vamos Esto ya está hecho Esto es que escogeis el punto extra El dinerillo Pon de euro el martillazo, eh Que si a mi me dieran de euro escoge la martillazo que pego Estaría toda la vida pegando martillazos Vale Vale, pues esto ya está Esto de aquí dentro ya está Ahora vamos a ver, eh... El martillo pilón este Eh... ¿Dónde se traen los vehículos? ¿Dónde está aquí la señal de los vehículos? Por aquí hay un símbolo de traer vehículos Ahí Parece que allí, ¿no? ¿Esto puede para traer vehículos? ¿Esto puede para traer vehículos? A ver, eh... Cargador Entrega Ahí está Y para instalarle cosas Creo que era Eh... Vehículos Pequechero de combustible Eh... Cargador ¿Qué es esto? Martillo neumático Vamos a estar A ver A ver Los postres de hasta tensión con el cargador Con el cargador Con el martillo neumático Vamos a ver ¿Cómo lo hacemos ahí? Pero no sé... Es como... ¿Cómo se acciona esto? No recuerdo No recuerdo A ver... Así por abajo Más posible más que tocándolo Supongo que tendré que tirarlos todos No recuerdo Mira cómo diré yo Mirad cómo diré yo Es fácil, ¿no? Le da abajo y ahí está A ver Ahí está Si te iba a pasar, no hay Pero bueno Creo que queda uno Ahí estamos Ahí estamos Y ya está El contrato cumplido Voy a presionar enter A ver si hay algo mejor ahí Y al enter Piense el contrato Y me dan 1.500 pavos Que bueno, no llegaríamos a comprar el camión Pero vamos a hacer Es que al momento tampoco necesitamos pagar ninguna obra Entonces pues Vamos Vamos a hacer primero un trabajillo, ¿no? Y después ya lo compramos al final del vídeo Escape Eh... Contratos Primero barrigas antiguas Después elimina los tubos antiguos de edificios A ver este Tengo un plan Para construir un aparcamiento al lado de las unidades Pero primero tenemos que eliminar el camino viejo Para hacerlo necesitamos el martillo neumático Venga, vamos a este Eh... Son 1.500 y este es 1.500 O sea, no está lo mismo Mostrar el mapa Vale Y... Aceptar El Tiempo del camionete Vaya motores fisicas que tiene este juego Mira que gochazo lleva ese Es un Audi No Para quememos El mapa El escenario Espera un ratito Que hace menos ruido Está lejos Vamos otra vez La misión principal pone que es ganar dinero para comprar un camión Ya tengo uno, pero no hace falta otro Hostia, era por ahí Bueno, pero por aquí también se puede Yes Noticias No No Vale, pues aquí es. Vamos a dejar esto por aquí y nada se viene acá. Pues no me queda casi gasolina, así que cuidado con la gasofa, porque puedes aceptar contratos. Vamos a cortar la barrera de metal con la sierra abrasiva. Aquí. Esto no, las barreras de metal son estas. A ver, sentido albañil, tutoriales, movimiento, interacción. ¿Cómo iba esto? Voy a probar la otra, a ver. La vara de metal, es que la vara de metal. Voy a hacer primero el martillo, porque es que no lo tengo claro. Voy a traer el medio vehículo. A ver, eh, F. A ver, a dos. A ver, la F. A ver. A ver... Portal, por ahí. Me voy al camino, o no. ¡Vamos! ¿Veis? Neumáticos y horugas variedad. Ya tengo pinchado. A ver. Neumáticos y horugas variedad pueden ser en tratación. Me han dado cualquier vehículo. Vale. Por ahí la he jodido. Por que la he pinchado. Voy a darle al menudo vehículos. A ver. Vehículos. Eh... Todo. Combustible. Tengo combustible para... Reemplazar. 100 pavos. No creo que no me cae. Vale. 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 Alión. Vale. 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 De hecho yo creo que son otras barras a las que se refiere, porque esa barra no me la costa como que la he hecho. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esto desaparece, pero no parece que me cuente. Vale, voy a intentar... Vale, ¿cortar? Creo que tengo que cortar esto. Esto no sé exactamente qué es lo que tengo que cortar. ¿Vale? 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 ¿Se la es? Es que esto no tiene pinta. ¿Vale? 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 Creo que se referiría a esto. Pero bueno, voy a quitar primero esto. A ver. Voy a quitar esto con la... Lo más tío, ¿no? Y ya está. Y eso por lo menos... Lo tenemos quitado. A ver... Me atima. A ver si esto ya ha cortado todo. No, no, no. A ver, si los afiliados ponen al juez del automático a ver dónde está lo que tengo que cortar. Es que ahí me dice el corte. ¡Ah! Espera, espera. La barrera es esta. Claro, claro. Es que no me había visto. Joder, macho. Estoy ciego, eh. Yo, como loco, me ponía ahí en el alambre y ponía eso. Como loco dándole a eso. Espera. Joder, macho. Le cambio sin querer a la rueda. Creo que ya está, ¿no? Vale. Y vale. El contrato ha cumplido, venga. Vale. Al final, no era tan difícil como parecía. A ver, lo voy a... Intra. Finalizar el contrato. Me da mi dinero. Y yo, vamos a comprar el tractor... Perdón, el camión. Este, se supone que está en el mapa ya indicado. Vamos a confiar en que... ¿Tú qué pasa? ¿Tienes prisa o qué? ¿Qué pasa? ¡Es policía! Pensé que le ha brillado algo de atrás. Me sale el mapa como si fuera por fuera del camino. Vamos a ver si esto lo veo aquí. ¡Joder! Bueno, pues por lo menos hoy hemos aprendido con esto. Vamos a ver cómo se arregla un neumático en el juego. En el juego la verdad es que muchas novedades no van apareciendo. El juego está chulo. Este es de nio. Pero no hay muchas novedades tampoco. Digamos que todos los trabajos son muy parecidos. No hay combustible. De puta madre menos más que puedo echarle desde aquí. No tengo que ir andando a una nacionera. Porque si no... A este le voy a echar también combustible ya que estoy. A rellenar. Y... A ver este... Va bien. Este va bien. Y este... Combustible... Rellenar. Son 100 pavos. Y ya. Aquí vamos a ir. Vale. Aquí estamos ya. Vamos a dejar esto de un lado. Vale. Vale. Parece bueno. Ya lo compro. Aquí. Comprar camión por 4000. Aceptar. Ahí lo tenemos. Puse enter. Muy bien. Ahora podemos desarrollar el tipo de propiedad más beneficioso. Cómprala y empezamos. Eh... Tenemos que comprar la propiedad de... Bueno. Tenemos que ir para allá. Vamos a poner el camión este. A ver cómo es el camión. Bueno. Ya sé que alguien hay licencias oficiales. La subradio. A ver. La plataforma tampoco es que sea muy bonita. Pero... Camiones. Este corre más que el otro, eh. Tendré bien. Si corre más. Muchísimo más. Muchísimo más. Muchísimo más, ¡mira madre mía! Vaya salto. Comprar una peda de jardín con glorieta, muy diferente esto lo que trae, la vea por ahí. Pues tengo que comprar esto. A ver cuánto me cuesta porque si no me llega voy a tener que meterme a prostituto o algo. Pues nada chicos, lo vamos a dejar aquí porque no tengo dinero básicamente. Haré trabajo y a ver si en la siguiente entrega podemos comprar esto y nos vemos enseguida. Nos vemos en el próximo capítulo. Y nada chicos, pues dejad vuestros comentarios a ver qué os ha parecido y vuestras sugerencias y todo eso. Y sobre todo a ver si queréis que siga subiendo capítulos. Si le dais like pues supongo que será que sí. Y nada, muchísimas gracias a todos, un placer y nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Chao! Bienvenido al canal de Noets. Dame un me gusta y suscríbete. Y a favorito si lo quieres volver a ver a ver. Y ahora en inglés. Welcome to the channel Noets. Y a favorito si lo quieres volver a ver a ver. Y a favorito si lo quieres ver a ver.